Yo soy yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Las mujeres son expertas en hacer berrinche Pero... ¿Y tú quieres que quieren? ¿Aquí las tres van a ganar? Nos hace falta algo para que concursemos ¿Quién nos hace falta para acá, mami? Público ¿Público? El público es acá ¿Verdad? Pues le parece una tristeza No, no, no se puede Así no se puede Claro que no Entonces quedaron, a ver ¿Ven qué diferencia? Ahora sí se vio con alegría ¿A qué venimos a una fiesta? A divertirnos A estar bailando A ser alegres A convivir A jugar A comer A estar de chismoso A estar criticando a la amiga A estar criticando a la tía ¿A qué venimos a una fiesta? ¿No creen? No, es que así somos ¿Para qué decimos mentiras? ¿No creen? Pero... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te está gustando tu show? ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? Todo ¿Todo lo que te ha gustado? ¿Te lo ha gustado increíble? Bueno Quiero que invites a cinco de tus amiguitos A que pasen adelante Que no hayan concursado ¿Ya pasaron? Bueno, como veo poquitas Cinco, cinco Córrenle, córrenle conmigo No, no te voy a dejar nada No te voy a comer No te voy a morder Tampoco a ti Tres Tres A ver A ver por acá Por acá Esto A ver ¿Ya lo hallaron? Que les vas a rato Quiere pasar ¡Bravo! ¡Eso! ¿Y a quién más? ¿Aquí de hoy? Sasha ¿Aquí? El aplauso para nuestras concursantes ¿Cuál es tu nombre? Sasha 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 Con más alegría Con más alegría ¿O vas a llorar conmigo? No